Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Cuando aún está pendiente de conclusión el caso de Brecht, el mayor escándalo de corrupción registrado en el país, la batida iniciada por la Procuraduría en contra del enriquecimiento ilícito con fondos del erario, ha abierto muchas expectativas e interrogantes. La mayoría de esas inquietudes responde a un viejo reclamo de la sociedad, y todavía no satisfecho de sentar las bases para erradicar ese flagelo y la impuridad que impide combatirlo eficazmente. Como medio independiente que permanentemente busca la verdad, ESEIN se identifica plenamente con ese sentimiento, sobre todo cuando proviene de sectores que responden al interés general y al fortalecimiento institucional en el país. En nuestras emisiones noticiosas damos cabida a las diferentes posiciones y controversias que suscitan cuando llegan a la instancia judicial, pero en ningún caso las endosamos ni tampoco desaprobamos, pues sería inmiscuirnos en un asunto cuyo conocimiento solo compete a los tribunales. Lo que sí respaldamos de manera abierta, firme y responsable, es que se investigue y sienten el banquillo de los acusados a toda persona, sin importar su nombre o su vinculación social o política, que se haya aprovechado de su posición en una institución del Estado para apropiarse de fondos públicos o beneficiar a relacionados. El que haya defraudado el erario debe pagar con cárcel y devolver los bienes sustraídos luego de la celebración de un juicio donde la declaración de culpabilidad está basada en pruebas contundentes y se haya cumplido el debido proceso, además del derecho de defensa. Para evitar lo acontecido en el pasado con el descrédito provocado por lo que se ha calificado como shows mediáticos, esos procesos tienen que estar bien fundamentados, ajustados a la ley y a los códigos procesales para evitar que por tecnicismos legales puedan caerse en los tribunales, aún en el caso en que haya pruebas comprometedoras. La segunda aspiración es que estos procedimientos alcancen no solo a los testaferros y cabezas visibles de la corrupción, sino a sus promotores y beneficiarios principales como reclama con toda razón participación ciudadana. El país estará muy pendiente de esos procesos y espera que en ningún caso el Ministerio Público sea selectivo o excluyente por presiones, arreglos o conveniencias ajenas a una buena administración de justicia que finalmente es la base de su credibilidad institucional. ¡Gracias!